¿Polideportivo? No, polideportivo. Así se dice y así se escribe. Un espanto ortográfico se lee en el cartel que anuncia el ingreso al polideportivo Guillermo Evans. La palabra es tan larga y de rápida lectura que cuesta detectar el error. Las autoridades municipales deberán cambiar urgente el cartel porque la vergüenza es tan grande como el mismo espacio deportivo. Gracias por ver el video.